¿Cuál es la amenaza más mortal para la especie humana? ¿Una guerra nuclear? ¿El calentamiento global? No, la última arma de destrucción masiva es un trozo de roca que surca el espacio. Parece pacífica. Flota serenamente en la vasta inmensidad del cosmos. Sin embargo, estos 200 millones de toneladas de roca contiene tanta energía como todas las bombas nucleares de la Tierra. Este programa le invita a un asiento de primera fila para contemplar un gigantesco impacto extraterrestre, que si se produce, podría provocar la extinción de la humanidad. Viaja a 50 veces la velocidad del sonido y atraviesa la capa protectora que es la atmósfera de la Tierra como si no existiera. Se estrella y despide una fuerza explosiva equivalente a 100 millones de megatones de TNT. En todo el globo, terremotos y maremotos gigantes, los gigantes arrasan las ciudades. En pocas horas, una fumarola de roca vaporizada atraviesa la parte superior de la atmósfera y se extiende por todo el planeta. Vuelve a entrar convertida en billones de meteoritos que calienta el aire la temperatura de un horno. El polvo que se forma en la atmósfera nubla el Sol y la Tierra se sume en la oscuridad absoluta. Al final del día, han muerto más de 1.500 millones de personas. Podría ser el principio del fin de la raza humana. Ciencia al desnudo. Asteroide mortal. Puede que crean que la Tierra se encuentra en un rincón tranquilo del Sistema Solar. Pero no. En realidad, vivimos en un barrio extremadamente peligroso. En lugar de flotar tranquilamente en el espacio, nuestro planeta viaja a unos 112.000 kilómetros por hora por el medio de un campo de tiro celeste. Millones y millones de trozos de roca surcan velozmente el espacio junto a nosotros. Pueden medir desde unos pocos metros a la superficie de Ucrania. Mientras recorremos el espacio, estos pebruscos se cruzan constantemente en nuestro camino. Y como no tenemos un volante gigante, la Tierra no dispone de un modo de evitarlos. Y además existe otra amenaza al acecho. Los cometas. Pedazos de hielo y polvo congelado que acuden desde los extremos más remotos del Sistema Solar a velocidades casi inimaginables. ¿Qué probabilidades existen de que un asteroide destruya el planeta Tierra? La probabilidad de que un asteroide mate a millones de nosotros antes de que cabe el nuevo siglo es de uno en 20.000. Es cuatro veces más probable que nos caiga un rayo que un asteroide. La Luna, marcada de viruelas por los continuos bombardeos, muestra el poder destructivo de estas rocas mortales. Y la Tierra ha sido bombardeada con tanta frecuencia como la Luna. Pero hasta ahora la humanidad ha tenido suerte en materia de bombardeos celestes. Nos podía golpear uno en cualquier momento ahora mismo y cambiar para siempre la vida en la Tierra. Probablemente extinguiría nuestra especie. Una roca similar a esta tendría una potencia explosiva devastadora cuando chocase. 50 millones de toneladas de roca a 80.000 kilómetros por hora tienen 10 veces más potencia que todas las armas nucleares de la Tierra en el cénit de la Guerra Fría explotando en un solo lugar. Pero, ¿cómo puede una simple roca destruir un planeta del tamaño del nuestro? ¿Y qué podemos hacer para evitar ese desastre? Puede que la respuesta se encuentre en algunos experimentos radicales. En este programa examinaremos las amenazas de los cometas y asteroides e investigaremos lo que están haciendo los científicos para proteger la vida sobre la Tierra. Pero primero analizaremos las pruebas. Aquí, en el norte de Arizona, pueden hallarse restos de bombardeos de asteroides previos. Este es el cráter del meteoro, que mide casi 1,6 kilómetros de ancho y unos 1.500 metros de profundidad. Es lo bastante grande para albergar 20 partidos de fútbol a la vez con dos millones de espectadores. Antes los científicos creían que el cráter era fruto de la actividad volcánica. Pero los geólogos descubrieron pruebas sorprendentes de que una roca gigante del espacio exterior había perforado este agujero gigante hace 50.000 años. En esa época, los neandertales caminaban por la Tierra y el desierto de Arizona era una llanura boscosa templada. Entonces, surgió del cielo una roca de unos 50 metros y chocó contra el suelo con una fuerza explosiva superior a 20 millones de toneladas de TNT. ¿Cómo pudo una roca tan pequeña dejar semejante huella en el paisaje? Cuando penetró en la atmósfera a más de 80.000 kilómetros por hora, la fricción recalentó el asteroide y el aire que surcaba a unos 55.000 grados centígrados, una temperatura 10 veces superior a la de la superficie del Sol. Pero el golpe mortal lo infligió la energía cinética, la energía del movimiento almacenada en la roca. Cuando chocó, la energía se transformó en una mezcla explosiva de calor, luz y sonido. El asteroide se vaporizó con el impacto y lanzó al cielo más de un millón y medio de metros cúbicos de roca. Cuando los pedruscos volvieron a caer a la Tierra, arrasaron y mataron todo lo que había en un radio de 80 kilómetros. Y no era más que un asteroide pequeño. Para que nos cuente la historia completa del cráter, acudimos a Eric Asfag, un científico especializado en la investigación de cráteres de impacto. Lleva más de una década estudiando los asteroides, incluso se ha bautizado a uno con su nombre, el 7939 Asfag. Es uno de los agujeros más significativos que hay en el suelo de la Tierra. Hasta los años 50 no se aceptó que se trataba del cráter de impacto de un meteoro. Fue un concepto revolucionario de la geología moderna. Estas rocas han sido golpeadas por una fuerza explosiva mucho mayor que la de cualquier volcán. Incluso alteró su estructura. El impacto del meteorito creó un mineral único, un tipo de cuarzo metaforceado. Si se golpea una roca con un martillo, se rompe. Si lo que la golpea es una fuerza extraordinaria, esto es lo que ocurre. El cuarzo se fractura. En la Tierra solo existe un proceso capaz de producir este tipo de cuarzo impactado. Una explosión nuclear. Solo algo con esa potencia destructiva puede provocar la enorme presión necesaria para alterar el cuarzo de este modo. O una fuerza todavía más poderosa. Una gran roca del espacio exterior. Los científicos encontraron tantos asteroides que llegaron a la conclusión de que las rocas del espacio han debido chocar con la Tierra muchas veces. La superficie agujereada de la Luna, plagada de cráteres, constituía una fuerte prueba de apoyo. Asfag y otros científicos creen que un asteroide del tamaño del de Arizona choca contra la Tierra cada 1.500 años. De hecho, un asteroide o cometa del tamaño del cráter del meteoro pudo haber chocado contra nuestro planeta hace solo 100 años. En 1908, una enorme explosión arrasó miles de kilómetros cuadrados de un bosque de Siberia. Por suerte, ocurrió en mitad de ninguna parte. Nadie murió. Pero si hubiera caído en una ciudad, habría matado a cientos de miles de personas. Así que está claro que la Tierra ha estado siendo bombardeada desde el espacio. Pero, ¿por qué su superficie no está tan llena de cráteres como la de la Luna? Esto en Manson, en Iowa. Es igual que cualquier otra pequeña población norteamericana, pero Manson tiene un secreto. Durante años, los científicos notaron que en el paisaje de esta zona había algo raro. Ya en 1912, se descubrieron varias anormalidades. Pero como pasaba en Arizona, la comunidad científica creía que la culpable era la antigua actividad volcánica. Entonces, a mediados de los años 80, dos científicos comenzaron a efectuar una serie de perforaciones. Lo que Ray Anderson y Brian Witzke encontraron lo cambió todo. Cuando extraímos el núcleo del suelo, enseguida nos dimos cuenta de que se trataba de algo muy poco habitual. Había una gran mezcla y juxtaposición de rocas que normalmente se encuentran a kilómetros de profundidad. Se encontraba un tipo de roca que hay a kilómetros de profundidad junto a otro tipo que hay en la superficie. Algo tuvo que pasar para mezclar ambos tipos. Cuando las examinamos con el microscopio, nada de lo que habíamos estudiado en nuestros años de formación geológica nos podía preparar para lo que encontramos. La prueba definitiva de un impacto de gran escala en Manson fue el hallazgo de lo que se denomina granos de cuarzo impactado. Una explosión gigante desencadenó unas fuerzas de impacto enormes a través del suelo. Y para crear semejantes minerales hacen falta unos niveles de presión que no se producen bajo ningún proceso de cristalización conocido. Hallar un cuarzo impactado y en un lugar con cinco millones de años de antigüedad solo podía significar una cosa, un impacto de asteroide. ¿Qué ocurrió aquí exactamente hace cinco millones de años? El día en que cayó el meteorito en Manson fue un día aciago para toda la zona. El meteorito debía tener un diámetro de unos dos kilómetros y medio. Serían unos 50 millones de toneladas de roca a una velocidad de 80.000 kilómetros por hora. Una roca de ese tamaño y a esa velocidad no tendría problema en traspasar la atmósfera y luego chocar contra la Tierra. Y penetró en el suelo a una profundidad similar a la de su diámetro. La cantidad de energía que desencadenó fue tremenda. Diez veces la potencia que todas las armas nucleares del mundo en el cénit de la Guerra Fría explotando en el mismo sitio. Entonces el asteroide se vaporizó junto con millones de toneladas de tierra y rocas. El vapor debió de salir disparado hasta la estratosfera y se extendió por todo el planeta cubriéndolo con un manto de polvo. El cráter que perforó el asteroide empequeñecería al gran cañón. Y sin embargo, hoy en día no quedan restos visibles de él. ¿Cómo pudo desvanecerse en el aire un agujero de semejantes proporciones? La razón por la que hoy no queda nada es que Iowa ha sufrido varias glaciaciones y la última vez que estuvo cubierta de glaciares hace más de 12.000 años recubrieron la estructura del impacto de Manson bajo una capa de entre 15 y 45 metros de depósitos glaciales. A pesar de la gran cantidad de destrucción que se produjo la Tierra se las arregló para taparla como si no hubiera pasado nada. Los científicos creen realmente nuestro planeta ha sido bombardeado por asteroides tantas veces como la Luna. La diferencia es que la Tierra tiene una capacidad asombrosa para curar sus propias cicatrices. A diferencia de la Luna, una roca estéril sin atmósfera, la Tierra está viva y el viento, el hielo y la lluvia causan una erosión constante. Hoy solo quedan unos pocos cientos de cráteres para testimoniar el impacto de esos asteroides. Pero, ¿de dónde proceden exactamente estas bombas extraterrestres? Hay más de mil millones de ellos en órbita entre Marte y Júpiter, desde pequeñas piebrecillas hasta rocas de cientos de kilómetros de largo. Surcan el espacio a una velocidad unas 30 veces superior a la de un caza de combate. Son los restos de un antiguo embrión de planeta de los orígenes del sistema solar que nunca llegó a crearse. La inmensa fuerza gravitatoria de Júpiter impidió que las rocas se juntasen. Pero a veces estas rocas chocan entre ellas y se salen de su órbita acercándose a la Tierra. Se llaman asteroides cercanos a la Tierra que representan una amenaza para nosotros porque se interponen en el trayecto de la Tierra alrededor del Sol y convierten nuestra zona del sistema solar en un lugar más peligroso en el que vivir. ¿Cómo de peligroso? La prueba se produjo hace 65 millones de años cuando la Tierra colisionó con el posible mayor asteroide de su historia. Era un pedazo de roca tan grande que en el momento en el que chocó contra el suelo la parte de atrás aún se encontraba a 9 kilómetros de distancia a una altura mayor que la montaña más alta de la Tierra. El impacto del asteroide fue tan potente que pudo alterar el curso de la vida en la Tierra. Los impactos de asteroides en la superficie de la Tierra han dejado pistas escondidas de una explosión tan impresionante que destruyó casi el 75% de la vida sobre el planeta. Algunas de esas pistas se encuentran aquí en Trinidad en Colorado con el científico Dan Durda. Durda es una de las figuras clave en la investigación de asteroides. Lleva casi 20 años estudiando estas rocas asesinas y también tiene un asteroide bautizado en su honor. Estas rocas ofrecen pruebas convincentes de la masacre natural que acabó con los dinosaurios. En las rocas inferiores existen fósiles de dinosaurio en abundancia pero por encima de una raya bien delimitada que los científicos denominan raya limítrofe KT los dinosaurios desaparecen. ¿Qué les ocurrió a los dinosaurios? La respuesta yace aquí escondida dentro de esta fina capa de roca blanca. Este extracto de roca contiene iridio un metal tan raro en la Tierra que una roca media solo contiene una milmillonésima parte de él. sin embargo en este estrato el nivel de iridio es 200 veces más alto de lo normal. ¿Dónde hay más iridio? En el espacio donde es mil veces más abundante que en la Tierra. La capa blanca también muestra evidencias de la presencia de cuarzo impactado igual que el de Iowa y el de Arizona. Solo un asteroide pudo dejar dejar este rastro. El iridio y el cuarzo impactado están también presentes en estratos de tierra similares de muchos puntos del planeta. Semejante huella global solo puede ser producto de un impacto verdaderamente extraordinario. Un asteroide que cayó cerca de lo que hoy es la península de Yucatán en México. El impacto que ocurrió hace 65 millones de años fue verdaderamente enorme y empequeñece cualquier otro que haya presenciado la civilización humana. El asteroide o cometa que cayó en la Tierra tenía unos 9 kilómetros de largo y penetró en el suelo a más de 40 veces la velocidad del sonido. Era tan grande que cuando impactó contra la Tierra su cara frontal la cara trasera aún se encontraba a 11.000 metros de altura que es la altitud a la que vuelan los aviones comerciales de hoy. Era una montaña gigantesca que chocó contra la Tierra. La energía del impacto fue más de 6 millones de veces superior a la de la erupción del monte San Helena en 1980. La explosión inicial arrasó todo en varios cientos de kilómetros a la redonda. Devastó bosques enteros y provocó enormes derremotos en todo el planeta. Y eso fue solo en los primeros segundos. Lo peor estaba por llegar. La fumarola de roca vaporizada atravesó la parte superior de la atmósfera. Parte de las rocas llegaron a medio camino de la Luna antes de regresar a la Tierra. El material que volvió a la Tierra se comportó como billones de meteoritos que recalentaron la atmósfera a la temperatura equivalente al interior de un horno casero encendido al máximo. Algunos afirman que durante los meses siguientes el polvo nubló el sol. La oscuridad envolvió al planeta. Desprovista la luz, la mayor parte de la flora pereció. Los animales herbívoros murieron de hambre. La cadena alimenticia se rompió. El impacto emitió un torrente de gas carbono equivalente a 3.000 años de combustión de energía fósil moderna. Fue un calentamiento global acelerado. Ocurrieron todas las catástrofes medioambientales imaginables, todas juntas al mismo tiempo. Pero los mamíferos deberíamos estarle agradecidos a esta catástrofe en particular. Los dinosaurios habían dominado la Tierra durante 150 millones de años y su extinción permitió evolucionar a los mamíferos hasta llegar a dominar el planeta. Si no fuera por ese impacto de hace 65 millones de años no estaríamos aquí. Fue el auténtico crisol de la naturaleza humana. Pero la paradoja es que igual que un asteroide acabó con el reinado de los dinosaurios otro impacto similar podría aniquilar a la raza humana. Un asteroide de esas características que impactase en Los Ángeles arrasaría automáticamente todo lo que hay entre Denver y Seattle. En realidad devastaría el subcontinente norteamericano entero y no creo que ningún ser humano del resto del planeta sobreviviera al cataclismo. Pero, ¿cómo da real es el peligro de que nos suceda algún día lo mismo que a los dinosaurios? Hay un aplicado cazador de asteroides que comprenda el riesgo mejor que casi nadie. David Libby. La Tierra viaja por una superautopista espacial que no tiene rampas de entrada ni de salida, pero sí carreteras que la cruzan. Las carreteras que se cruzan son las órbitas de asteroides y cometas. Ahora mismo alguno de ellos estará cruzando nuestra autopista, pero nosotros no nos encontramos en ese punto. Lo que tiene que preocuparnos es que uno de esos objetos esté cruzando nuestra autopista justo cuando nosotros pasamos por allí. Gracias a Libby, el mundo fue capaz de contemplar por primera vez la impresionante potencia de un cuerpo celestial estrellándose contra un planeta. En 1993, Libby co-descubrió un cometa en trayectoria de colisión con Júpiter. No teníamos ni idea de qué esperar. El asteroide Shoemaker-Levy 9 solo tenía unos 1,6 kilómetros de ancho y Júpiter es tan grande que aunque se colocaran dentro mil planetas Tierra, todavía cabrían 300 más. Pensamos que no iba a pasar nada y que no íbamos a ver nada, pero estábamos muy equivocados. Los cometas colisionaron con Júpiter a tal velocidad que solo habrían tardado un minuto en sobrevolar Estados Unidos, 224.000 kilómetros por hora. El cometa se deshizo en pedazos y penetró en Júpiter formando un túnel de fuego. Se creó una gigantesca fumarola de gas que salió por el túnel, compuesta por cantidades enormes de materia oscura que fue lanzada a lo alto de la atmósfera de Júpiter. Las colisiones dejaron un reguero de cicatrices que eran todavía visibles un año después. Cada cicatriz tenía el tamaño de la Tierra. Tuvimos la oportunidad de presenciar el increíble poder de la naturaleza. Fue como si la naturaleza nos estuviera enseñando algo. Así es como yo trabajo. Así es como se forman los planetas y como se origina la vida. Fijaos todos en Júpiter y sabréis de dónde venís. Lede y otros científicos creen que los cometas y los asteroides no son sólo fuerzas destructivas. La Tierra fue bombardeada por asteroides y cometas hace 3.800 millones de años. Hay una teoría que dice que esas rocas contenían agua y moléculas basadas en el carbono en cantidades semejantes para dar origen a la vida. Es interesante considerarlos una posible fuente de la vida de nuestros antepasados en la noche de los tiempos. Y nuestros orígenes pudieron ser muy violentos. El origen de la vida pudo ser algo brutal si fue fruto de la colisión de un asteroide con la Tierra. y en 1994 pudimos contemplar un ejemplo de esa violencia primigenia del sistema solar el choque de un cometa contra un planeta. Todavía sigue ocurriendo. Antes ocurría continuamente y ahora en Júpiter se produce cada dos siglos y hemos tenido la suerte de presenciarlo. Muchos científicos creen que sólo es una cuestión de tiempo que un asteroide choque con la Tierra. ¿Y qué están haciendo nuestros gobernantes al respecto? Ahora mismo la respuesta es que muy poco. Y lo alarmante es que hace poco se produjo un aviso muy serio. Un pedazo de roca pasó tan cerca de la Tierra que fue el equivalente cósmico a una bala que te pasa rozando. Marzo de 2004. Un asteroide de unos 30 metros de ancho vuela por el espacio a 80.000 kilómetros por hora. Se encuentra a 48 horas de distancia y se dirige en nuestra dirección. Los investigadores lo han avistado desde un observatorio de alta tecnología en el desierto de Nuevo México, la sede de los cazadores de asteroides más prominentes de Estados Unidos. Mientras la mayoría de la gente permanece felizmente ignorante, los científicos calculan la órbita del nuevo asteroide designado como 2004 FH. Rodea el Sol cada nueve meses entre Venus y la Tierra. Va a pasar más cerca de nuestro planeta que ningún otro asteroide jamás descubierto. Dos días después, el 2004 FH sobrevuela nuestras cabezas a unos 41.600 kilómetros sobre la Tierra. cerca de la órbita de nuestros satélites. En estas imágenes centellea sobre el Atlántico Sur lo bastante cerca como para poderlo ver con prismáticos. El 2004 FH probablemente se habría desintegrado al entrar en la atmósfera, pero si algún día nos pasa tan cerca un asteroide mayor, tendría graves consecuencias para la Tierra. Ya hemos demostrado los efectos catastróficos del choque de un asteroide de nueve kilómetros de ancho contra la Tierra. La desaparición de los dinosaurios que permitió a la raza humana trepar a la cumbre de la pirámide evolutiva. Y si ahora mismo hubiese una gran roca dirigiéndose en nuestra dirección, ¿quién se encargaría de descubrirla? Sorprendentemente, el único gobierno que está haciendo algo significativo al respecto es el de Estados Unidos. El presupuesto anual para esta caza de asteroides es de poco más de 3,2 millones de euros. Se dice que hay más gente trabajando en un solo restaurante de comida rápida que en científicos rastreando asteroides. Los pocos científicos que se ocupan de ello están aquí, en el desierto de Nuevo México. Esta es la sede del estudio LINEAR, el programa de rastreo de asteroides más importante del mundo. El equipo de LINEAR fue quien descubrió el asteroide 2004 FH, el pedazo de roca de 30 metros que nos pasó tan de cerca. Jennifer Evans nos relata la historia. En 2004, FH pasó a 41.600 kilómetros de la Tierra. Y para que nos hagamos una idea, es la distancia a la que se encuentran los satélites de televisión y del tiempo con los que todos estamos familiarizados. Los científicos creen que unos mil asteroides de más de 800 metros de ancho se encuentran en la actualidad cerca de la órbita de la Tierra. La NASA ha fijado como objetivo a LINEAR y otros organismos de investigación que tienen que descubrir el 90% de ellos antes de 2008. Hasta ahora han descubierto el 60%. De momento, ninguno de ellos estaba previsto que chocase contra nosotros, pero es alarmante no saber nada del 40% reciente. Esto es un plano del Sistema Solar. Si nos fijamos en los círculos, desde fuera hacia adentro están Júpiter, Marte, la Tierra, Venus, Venus y Mercurio hasta llegar al Sol. Y esto que se ve en verde es el cinturón de los principales asteroides. Hay más de 200.000 conocidos. Los de rojo son los que están cerca de la Tierra. Son objetos que en un momento dado cruzan la trayectoria de nuestro planeta. Así nos hacemos una idea de la densidad del tráfico que atraviesa la Tierra a diario. En la carrera para localizar todos los asteroides cercanos a la Tierra antes de que ninguno impacte, los científicos del linear tienen que trabajar los 365 días al año. Utilizan dos telescopios para grabar una serie de imágenes digitales. Después, el ordenador elimina todos los elementos que no se mueven, como las estrellas. Cualquier cosa que se mueva seguramente se trate de un asteroide. en el curso de una noche de observación se captan más de 7000 imágenes digitales y cada noche pueden descubrirse hasta 100 asteroides nuevos. El programa informático es tan sofisticado que localizó tres asteroides oscurecidos por el brillo de esta estrella. Pero cuando los científicos del linear descubren un asteroide no saben instantáneamente si supone o no una amenaza. Cuando localizamos un asteroide es una imagen en dos dimensiones y hay un número infinito de posiciones donde puede estar. Podría estar muy cerca de nosotros o más allá del cinturón principal. El equipo solo puede obtener la posición exacta de la roca tras observarla desde distintos puntos durante varios días. Cuando pueden trazar su órbita son capaces de determinar si está en trayectoria de colisión con la Tierra. Pero localizar todos los asteroides cercanos a la Tierra no va a evitar que choquen contra ella. Tenemos que encontrar el modo de enfrentarnos a la amenaza. Pero antes de averiguar cómo podemos defendernos tenemos que conocer mejor a nuestro enemigo. Los primeros pasos para reunir esos datos se están llevando a cabo en Boulder, en Colorado, donde una misión patrocinada por la NASA se encuentra en la fase de preparativos finales. Se llama Misión Impacto Profundo. Su objetivo es citarse con un cometa, el TEMPEL-1, y chocar contra su núcleo congelado. Es la primera misión de su especie. Los científicos calculan que más de un billón de cometas viajan por el Sistema Solar, aunque sus órbitas muy rara vez los acercan a nosotros. pero son muy veloces. Un cometa podría estrellarse contra la Tierra a unos 240.000 kilómetros por hora. La misión Impacto Profundo emplea dos naves espaciales. Son una nave nodriza, que es más grande y se llama Flyby, y otra que se llama Impactor y que navega hacia la órbita del cometa TEMPEL-1. El cometa colisionará contra la Impactor a unos 36.800 kilómetros por hora y creará un cráter del tamaño de un edificio de siete pisos. La Flyby se encargará de registrar el acontecimiento, pero ¿existe el peligro de que el impacto cambie la órbita del cometa y lo desvíe hacia nosotros? El cometa tiene un diámetro de 5,2 kilómetros y la Impactor mide como metro y medio de ancho, así que es casi como un mosquito que se choca con el parabrisas de un camión. No existe ninguna posibilidad de que destruya el cometa o altere su curso. Pronto sabremos qué esconde el corazón de un cometa. Pero todavía tenemos muy pocas pistas sobre la composición de las otras rocas celestes, los asteroides. Actualmente los científicos creen que hay tres tipos de asteroides. Pueden ser una sola piedra sólida, dos rocas unidas o una serie de pequeñas rocas ligadas holgadamente, denominados pilas de escombros. ¿Y cómo podemos defendernos contra ellos? Un mito popular difundido por las superproducciones de Hollywood sugiere que pueden destruirse mediante una bomba nuclear. Para demostrar cómo reaccionaría un asteroide a un bombardeo nuclear, el científico planetario Eric Aspach ha llevado a cabo un experimento poco habitual. Nos muestran lo que pasaría si tratáramos de destruir los tres tipos de asteroides. La pila de escombros ligados débilmente por la gravedad. El asteroide binario compuesto por dos cuerpos y el monolito y el monolito formado por una sola roca. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Esto es todo lo que queda del monolito que era el pedazo de roca más grande. Pero del siguiente y más débil asteroide, el binario, todavía quedan dos trozos. No es que sean muy grandes, pero todavía quedan un par de piedras. Sin embargo, el asteroide de pila de escombros, que era el más débil de los tres, está casi intacto. Y si hubiera un poco de gravedad a lo largo de las próximas horas, el asteroide se recompondría y recuperaría su aspecto original. así que el asteroide que mejor sobrevive a una bomba nuclear no es necesariamente el más fuerte. Pero, ¿cómo podemos saber con seguridad cómo reaccionaría un asteroide a nuestros intentos para destruirlo? En las instalaciones de investigación de la NASA de Ames, en California, se va a destruir un trozo de meteorito auténtico. cayó desde el cielo en el noroeste de África. La NASA va a emplear la extraordinaria potencia de su pistola de gas hiperveloz. Sus balas impactan con el objetivo a 20.800 kilómetros por hora. Dirigidos por el científico Dan Durda, los investigadores colocan el meteorito en una cámara al vacío que simula las condiciones del espacio. Si un día nos hace falta salir a desviar un asteroide, a empujarlo para apartarlo de nuestra trayectoria, nos gustaría saber cómo reaccionan de verdad los asteroides a los empujones. La prueba de destrucción total está diseñada para resquebrajar el meteorito en fragmentos diminutos. Se quiere comprobar cómo reaccionan al impacto los distintos componentes del meteorito. Ha estado muy bien. Buen disparo. Creo que se puede afirmar con seguridad que ha sido una fragmentación supercatastrófica. El experimento con esta versión diminuta de un meteorito confirma los resultados de la anterior demostración con el rifle. Una vez más, un pedazo de roca individual se fragmenta en miles de trozos. Pero, ¿cómo reaccionaría un asteroide de verdad? Para saberlo con exactitud, necesitaríamos repetir el experimento con una roca espacial gigantesca. Pero los asteroides monolíticos no son la mayor amenaza. Las pilas de escombros pueden ser más peligrosas. La mayoría de los asteroides cercanos a la órbita de la Tierra llegan allí a causa de colisiones en el cinturón de asteroides. La mayor parte de los científicos creen que esas colisiones destrozan los asteroides individuales y los transforman en pilas de escombros. Así que es probable que muchos de los asteroides que se acerquen a la Tierra sean pilas de escombros. ¿Cómo se evita una amenaza como esa? El experto en asteroides Eric Asbach nos lo explica. La Tierra es un punto diminuto en el mar del espacio. Es una diana pequeñísima y un asteroide tiene que tener mucha suerte para impactar en ella. Si está destinado a colisionar con la Tierra tendrá que recorrer su órbita una y otra vez durante cientos de años hasta impactar contra nosotros. Y lo que hay que hacer es tratar de que falle. Para que no acierte solo hay que descubrirlo lo antes posible y empujarlo para desviar su órbita. Si se logra el asteroide pasará rozando la Tierra y será un espectáculo impresionante en lugar de una calamidad. pero apartar a un asteroide gigante de un empujón es una empresa arriesgada y si se fracasa las consecuencias serían tan espantosas que no se pueden ni imaginar. Estamos hablando de una posible destrucción global. Sin embargo puede que seamos capaces de conseguirlo. En San Francisco hay un hombre con un plan el astronauta Rusty Schweikart. El Schweikart fue piloto del módulo lunar de la misión Apolo 9 en marzo de 1969. Esa misión fue la primera prueba del módulo lunar en el espacio. Además el Schweikart paseó por el espacio durante 47 minutos. Puede que esto sea especialmente importante para mí porque he flotado en el espacio y he visto la Tierra desde allí. Cuando se contiene contempla la Tierra desde allí no te cabe duda de que nuestro planeta es un lugar precioso. Te das cuenta de que todo lo que te importa está allí y es un lugar pequeño y vulnerable a largo plazo. El gobierno de Estados Unidos ha dedicado al menos un presupuesto anual de unos 3,2 millones de euros al rastreo de asteroides con los que podamos chocar. Pero nadie ha gastado ni un céntimo en protegernos contra ellos si se encuentran. Rusty Schweikart cree tener el modo de desarrollar un sistema efectivo de defensa. Planea construir una nave espacial, un remolcador de asteroides que pueda volar hasta un asteroide, colocarse junto a él y empujarlo con suavidad para alterar su órbita. Puede que suene a ciencia ficción, pero Schweikart cree que funcionará. Sabe que la única forma de demostrar que su visión puede hacerse realidad es una demostración práctica. Si funciona, la humanidad será capaz de controlar su propio destino. A partir de ahora, los seres humanos seremos responsables de nuestro futuro. Podremos defender la Tierra frente a los cataclismos históricos que provocaron la evolución de la vida. Ahora que nos encontramos en la cúspide de la civilización, no podemos permitir que nos pase lo que a los dinosaurios. El sistema de defensa de Schweikart supone un distanciamiento radical de las concepciones previas en materia de asteroides peligrosos. Cree que tratar de desviar los asteroides mediante la violencia extrema tendría poco o ningún efecto. Los asteroides o absorberían el impacto o simplemente volverían a formarse. En su lugar propone un suave empujón sobre una gran superficie. Pero en la actualidad este plan solo existe sobre la mesa de dibujo. Que Dios nos ayude si un asteroide lleva escrito nuestro nombre y choca con nosotros en los próximos años. Porque en desarrollar la tecnología que propongo se tardarían entre 15 y 20 años. En Arizona tienen otra idea para un sistema de defensa planetario. Jay Melos trabaja en la Universidad de Arizona en Tucson y tiene una solución muy simple para el problema. Pretende utilizar la fuerza del sol para desviar cualquier asteroide que se nos acerque. Voy a emplear este pomelo para demostrar la técnica de enfocar la luz del sol para vaporizar algo. Imagínense que el pomelo es un asteroide que rota muy lentamente cada cuatro horas más o menos. Traemos nuestro recolector solar y lo enfocamos sobre el asteroide que con el tiempo comienza a quemarse. Con un poco de suerte veremos salir humo. Hemos calentado la superficie hasta un punto en que comienza a evaporarse. Este material vaporizado actúa como los gases que despide un cohete y poco a poco, lenta y suavemente, aparta al asteroide de la trayectoria de colisión con la Tierra. La idea consiste en utilizar energía solar gratis y abundante en el espacio, enfocarla a la superficie del asteroide y vaporizarlo para transformarlo en un pequeño propulsor, una especie de cohete que funciona con energía solar. Si mantenemos la luz solar enfocada sobre el asteroide el tiempo suficiente, este se apartará solo y se desviará de su trayectoria hacia la Tierra. Ya hay una empresa en Los Ángeles que está fabricando reflectores solares. El más grande fabricado hasta la fecha mide unos 14 metros de diámetro. Jaimelos cree que el reflector solar necesario tendría que medir al menos unos 800 metros y se tardaría tres años en construir a un coste de decenas de millones de euros. Pero, ¿por qué gastar dinero en nuevas tecnologías como enormes recolectores solares o remolcadores de asteroides? ¿No bastaría con una gran bomba para librarnos de ellos? La Unión Soviética detonó la bomba nuclear más grande de la historia, una bomba de 60 megatones. Y haría falta una bomba de mil megatones o más para desviar a un asteroide grande. Pero hay que descartar las bombas nucleares porque es una opción con más desventajas que beneficios. que se lograse desintegrar el asteroide, sus fragmentos seguirían dirigiéndose hacia la Tierra y encima ahora serían radioactivos. La amenaza del impacto de un asteroide es real. Existe una posibilidad entre 20.000 de que extermine a millones de nosotros. Pero los científicos están trabajando en un plan de protección. Ya han descubierto más de la mitad de los asteroides cercanos a la Tierra y esperan localizar el 90% dentro de los cuatro próximos años. Una vez que sepan dónde están podrán calcular su trayectoria y comprobar si pueden chocar contra la Tierra. Es un peligro natural muy interesante porque es el único que en principio se puede predecir con exactitud cuándo va a ocurrir. Imagínense que se pudiera hacer lo mismo con un volcán, que se pudiese predecir el minuto exacto en el que va a entrar en erupción, 184 años, 12 días, 7 horas, 13 minutos y 12 segundos a partir de ahora. Todavía no hemos predicho ningún impacto. Pero una vez que descubramos un asteroide que viene en nuestra dirección podremos predecir exactamente cuándo impactará y también es un peligro natural único porque se puede hacer algo para evitarlo. Ningún gobierno está invirtiendo dinero en formas para desviar estos asteroides de Armageddon. Pero, ¿cuántos de ellos suponen una amenaza? Podemos afirmar que existen unos 3.000 asteroides y unos 1.000 cometas conocidos, pero, ¿y todos los objetos que aún no se han descubierto? No podemos decir nada de ellos. No podemos prever que mientras estamos rodando esta entrevista surja un objeto en el cielo que explote ruidosamente y nos desintegre a todos porque todavía no lo hemos descubierto. No se han descubierto todos, pero se sabe que existen asteroides en trayectoria de colisión con la Tierra. Si chocásemos mañana contra un asteroide de unos pocos kilómetros de ancho, nos pasaría lo mismo que a los dinosaurios. Si tenemos tiempo suficiente para solucionar el problema, podríamos evitarlo. Pero el tiempo vuela y en algún lugar del espacio puede haber un asteroide asesino que viene en nuestra dirección. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!